El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado el XXII Congreso de los Bancos de Alimentos de España que se celebró estos días en Burgos. Juan Vicente Herrera ha destacado que Castilla y León es la primera comunidad que ha creado un canal oficial de distribución de alimentos que garantice el suministro urgente de productos básicos. El servicio de provisión urgente de alimentos establece dos formas de atender la necesidad de ellos en función de la urgencia. Por un lado, lo que podemos denominar la necesidad ordinaria a la que los ciudadanos pueden acceder a través de los CEAS de nuestras corporaciones locales, los agentes de la red de protección y también las entidades de reparto. Y por otro, la necesidad urgente que cualquier persona o familia en situación crítica puede solicitar a través del teléfono 012 y que garantiza la provisión de alimentos en menos de 24 horas durante el tiempo, que sea imprescindible. Esta respuesta es posible gracias a la coordinación público-privada y a un protocolo de colaboración que optimiza los recursos y evita duplicidades. El presidente ha señalado que la crisis ha puesto a prueba la fortaleza del sistema de protección social y que Castilla y León afrontó ese desafío con la creación, en 2013, de la red de protección para ayudar a las familias y a las personas más vulnerables. Desde su puesta en marcha, la red ha atendido a una media de 160.000 personas, paisanos, castellanos y leoneses al año, a través de sus más de 300 agentes y del desarrollo de 23 programas, entre los que hoy, además de los de provisión de alimentos, quiero especialmente recordar el de la llamada renta garantizada de ciudadanía, el servicio de atención a las familias en riesgo de desahucio, que, por ejemplo, en el año 2016 atendió a 4.600 familias o las ayudas de emergencia que el año pasado beneficiaron a más de 30.000 personas. La red se ha ido perfeccionando estos años, ha reforzado sus coberturas, ha flexibilizado el acceso a sus principales prestaciones. Por eso, en la actualidad y de la mano del acuerdo y el consenso con el diálogo social de Castilla y León y, de nuevo, con el tercer sector, estamos trabajando en un proyecto de ley que quiere dotarle de carácter estable y permanente. Esta red cuenta con un presupuesto de 190 millones de euros para 2017, lo que permitirá, según palabras del presidente, llegar a unas 190.000 personas. Un esfuerzo y trabajo coordinado que ha contribuido a que Castilla y León registre una disminución de los índices de pobreza, situándose bastante por debajo de la media nacional. De hecho, Castilla y León es la primera comunidad autónoma con menor tasa de hogares con carencia material severa, un 2% en 2016, muy por debajo de la media nacional situada en el 5,8%. Gracias. 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 Gracias.